Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto australiano Daniel Richardo ya está trabajando con los colores naranja papaya de McLaren precisamente en su domicilio en walking y bueno, como sabemos el corredor australiano ya tiene su asiento fijado para el nuevo monoplace llamado MSL35M y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como viene siendo como de costumbre antes de cada pretemporada los equipos comparten algunos de los momentos más interesantes junto con sus mismos pilotos dentro de sus plantas de producción una noticia que tiene un mayor impacto cuando un piloto cambió de equipo como es el caso del australiano Daniel Richardo y la escudería McLaren, bueno, por primera vez desde que firmaron las dos partes un contrato que les unía para este año 2021 el equipo McLaren compartió a través de sus cuentas de redes sociales fotos de Daniel Richardo con los colores del equipo con cuartel central domiciliado en walking y bueno, en otras palabras se puede ver al corredor australiano confeccionando el asiento para pilotar el nuevo monoplaza MSL35 de la escudería británica bueno, luego de un año exitoso para McLaren en el que igualó su mejor resultado desde 2012 Daniel Richardo se va a unir a la escudería británica con cuartel central domiciliado en walking para reemplazar al madrileño Carlos St. Junior, quien ahora está en Ferrari un piloto que dejó el listón bien alto y que va a ser difícil de igualar para el piloto australiano bueno, que la temporada pasada terminó en el quinto lugar en el mundial de pilotos teniendo 119 puntos y teniendo un total de dos presencias en el podio junto con Renault bueno, tal y como confirmó la mismísima McLaren hace unos días su nueva máquina llamada MSL35M va a ser presentado para el próximo día 15 de febrero un automóvil que van a tener que pilotar el australiano Daniel Richardo y el inglés Lando Norris para intentar defender un tercer puesto que prevé muy disputado además será la primera vez para ellos con estos motores híbridos de la marca Mercedes y bueno, pensándolos en sus seguidores y para mostrar cómo fueron los primeros pasos de Daniel Richardo en la fábrica central de McLaren en walking McLaren realizó un video en el que recopiló todos y cada uno de los movimientos del primer día del piloto australiano trabajando como uno más en la escudería McLaren viendo el video se puede ver a Richardo bastante contento y emocionado con esta nueva etapa que tiene por delante y que va a arrancar para el siguiente mes de marzo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!